Y esto está saliendo por internet, en este momento tenemos una demora de algún minutito nada más que para el que lo está mirando por internet, Gastón Moyano ya lo saludó, en algunos de sus amigos que ha dejado por distintos lugares en el país y en el mundo, en esta maravilla que es el fútbol. Este es un teléfono que es el de nuestro amigo, el ingeniero Alejandro Cossi, que por otra parte está también de FETECO porque fue alumno de la Escuela 243, que fue quien nos permitió ahora estar en vivo. Ahí estábamos filmando el teléfono personal de él, para demostrar que con cualquier equipo de teléfono, tablet, se puede recibir nuestra señal. Gastón, buenas tardes, gracias por este rato. Darío, buenas tardes, gracias a ustedes. Hacía mucho que teníamos ganas de hablar con vos. Bueno, viniste para quedarte ya definitivamente en tu ciudad, ¿se acabó el recorrido o esto nunca se puede definir en el mundo del fútbol? No, no, vine para disfrutar el momento. No puede planear más en este momento de la vida, planear muchísimo más allá lejos de vivir el presente. Trato de disfrutarlo ahora, es algo que venía buscando desde hace mucho tiempo. Hace mucho, te tenías ganas. Y desde hace mucho tiempo que lo venía pensando, estando por ahí en otros lugares y en distintas situaciones, uno quiere siempre seguir progresando, pero bueno, llega un momento, una etapa de la vida, en que uno empieza a mirar para atrás. Y bueno, era un anhelo que tenía yo, de poder volver a jugar a mi club. Porque, digo así, mi club me inicié ahí, de ahí prácticamente nací. Tengo muchísimos amigos, del cual hoy estoy compartiendo, estamos compartiendo equipo. ¿Alguno de los cuales jugaron en el inferior? Sí, sí, nos conocemos todos. Algunos más chicos, otros más grandes, pero siempre nos conocemos todos. Entonces es lo lindo, hoy poder compartir con todos estos chicos un vestuario, una charla, un partido, un postpartido, derrotas, victorias, eso es lo que a uno lo está buscando, ¿no? Entonces ahora lo estoy disfrutando al máximo, tratando de estar al pie del cañón, con los entrenamientos, con todo lo que sea necesario, para que de este paso tampoco sea algo que quede en el olvido, sino que tratar de dejar una huella. Bien, ¿cuál es tu edad? Gastón hoy. 31 años cumplido. 31 años. ¿Y te fuiste? ¿Cuántos años tenías? Sí, me fui cumpliendo 12, 13 años. ¿13 años? 13 años. ¿Fui a River, no? Me fui a Buenos Aires, a River. En primer lugar fue a River y te fuiste con alguien más del club en aquel momento. ¿Era parte del proyecto Academia de Uchini? Claro, sí, sí. Vino Sergio Busillo a trabajar desde entonces. Sergio trabajaba para la Academia de Uchini. Veníamos, nosotros entrenábamos dos veces por semana en esa época. Y había un día, nos entrenábamos martes y jueves, algo así. Y el día miércoles Sergio venía solo. Y bueno, al principio era una locura pensar que alguien venía de afuera a trabajar. Posiblemente éramos tres, cuatro, cinco jugadores los que vivíamos siempre. Nico Domingo, Cristian Corazán, que después de casualidad... Se fueron juntos, ¿no? Entonces... Fui yo primero con Cristian. Vos con Cristian Corazán. Fuimos primero con Cristian. Después se fue de Nico al tiempo. Y al tiempo se fue Pablo. Pero bueno, muchos chicos tuvieron su posibilidad. Me acuerdo de Pablito Bottini, Vito Peloso, también tuvo su chance. No, hemos ido... Remigio. Damián Dottori, bueno, cuando Damián formaba parte, era Junior en esa época. Sí, sí, pero había que estar juntos. Sí, sí, con Damián sí, compartimos. Somos vecinos, éramos vecinos, vivíamos a 10 metros, mi casa era casa de él y jugábamos todo el día juntos. Después nos encontramos jugando a los dos en River viviendo. Entonces sí, fue una linda experiencia. Qué buen momento, ¿no? Y eso es lo que todos los clubes del interior intentan replicar, intentan repetir, ¿no? Y este proyecto que está en el arranque con Juan Amador Sánchez, que se espera, ¿no? Que se emboque en este tipo... Que estas cosas te pasaron a vos y a aquellos chicos que pasen más seguida, ¿no? Sí. Ese es el objetivo. Es la idea. Es la idea y si no, bueno, dejar por lo menos chicos con valores bien marcados, bien fuertes. Claro. Para la sociedad, que es la idea. Más que nada, hoy sabemos que el fútbol es muy difícil, es muy competitivo, es muy complicado. Hay muchas cosas dando vuelta, gente que te hace bien, gente que te hace mal. Entonces es difícil, pero bueno, creemos que por ahí algún chico esté capacitado y seguramente el día de mañana nosotros vamos a estar para apoyarlo, pero sabemos que es complicado. Si se da, mejor. Y si no, tratar de dejarlo con una base de valores fuertes para lo que le viene en la vida. Y qué bueno que hoy tengas esta chance de trasladar conocimiento, ¿no? Y experiencia, más que nada. Porque esto que te pasó a vos en aquel momento, irte a los 12 o 13 años a River, a ver, seguramente no estabas preparado y hoy tenés la posibilidad de decir, de saber qué habría que hacer en los clubes del interior para que vayan los chicos más preparados cuando le toque la chance. Sí, sí, a mí me tocó ir con varios chicos de acá. Tuvimos la suerte de, bueno, la gente de la Academia de Uchini con nosotros se portó excelentemente bien. Nos contuvo, nos enseñó muchísimas cosas. Yo al día de hoy sigo en contacto con ellos. Les agradezco infinitamente el apoyo. No fue fácil. Yo, como les digo a los chicos que por ahí están, están hoy en día ahí, que son en su categoría, son los mejorcitos y ya se ven. Entonces yo les digo, yo, acá sos un número más, acá sos un jugador, saben tu nombre, tus compañeros, sos capitán posiblemente de tu equipo, hacés 25 o 30 goles por año y llegás a Buenos Aires y la realidad es otra. Por ahí ya pasaba a ser un número. Entonces hay que estar preparado para eso. Yo pasé de jugar acá titular, capitán, goleón, total, pasé allá a jugar en el año 5 o 6 partidos de suplente, el primer año. Y eso, si no estás preparado, a las dos semanas te volvé. Te volvé. Yo tuve suerte, o sea, tuve suerte, no suerte. Tengo una familia excelente, igual mi papá, mi mamá, pues ya no siempre, mis hermanos, mis abuelos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y también el pensamiento que tenía yo, yo estaba decidido. Pero, como te digo, el paso es muy grande, como yo te digo, pero nosotros tuvimos la suerte de tener a la gente de la Academia de Ucchini y la gente de Uñón, que en ese momento nos apoyó muchísimo, tuvimos la suerte para sostener todo ese tiempo y no volverlo, porque si no no es fácil. En esa lista estaba Cristian también, Moyano. Cristian se fue el año antes. Bueno, a mí me empieza a picar el bichito de irme, porque Cristian se va a dar el bichito, mi primo, y... Que con él hemos ido a ver prácticas de River con Cristian. Claro, bueno, sí, bueno, y bueno, cuando se va a mi primo, a mí me empieza a picar el bichito de irme. Se puede. Ya vamos a hablar de la... Esa foto vende. Dos partidos no nos enfrentamos nada más en nuestra carrera. ¿A dónde puede ser? A ver. Yo jugando en Alumni Villamaría y en el Esportivo de Grano San Francisco. Mirá vos. Un clásico de la zona ahí de... Es un partido, ¿era de la liga o de la liga? No, a ti no. A ti no, a Argentina V. A ti no, a Argentina V. A ti no, a Argentina V. Después, al año siguiente, el Esportivo de Grano ya empezó a escalar y hoy está. Qué válido, a la final de ese momento. Sí, lindo, lindo, momento. Después de haber pasado lo que estás contando. Claro, a River. Sí, sí. Así que vos compartiste el River con Cristiano. Compartí, no entrenábamos juntos porque él es más grande que yo, pero compartíamos todo el día, comíamos juntos, nos veíamos todo el tiempo. River es una ciudad dentro y vos te ves todo el tiempo con todo. Hoy en día hay jugadores que han jugado con uno, han ido al colegio. Yo he sido compañero con uno de esos chicos que están jugando ahora, sonando Cabenagui, hemos ido tres años junto al colegio. Nos veíamos todo el día, todos los días, íbamos a rendir. A mí me da. Con él. Sí, con él los años más grandes que yo, pero fuimos tres años en colegio juntos. Y esas son las cosas lindas que te va dejando del fútbol, ¿no? Los recuerdos, los amigos. ¿Y en River cuántos años, Gastón? Y en River fueron dos años, dos o tres años fueron en River. Tres años, tres años más. Fundamentales, ¿no? Para marcar la carrera profesional. Sí, sí. Y bueno, de chico, por eso te digo que es fundamental el apoyo de la gente que te acompaña. A mí me tocó quedar libre de River y yo pensaba que se me había terminado el mundo, que me había terminado la carrera, que me tenía que volver a mi pueblo. Y no, sin embargo, tenía razón, me decían que esto recién arrancaba y era cierto, ¿no? Y sí, después hay muchas formas de llegar a ser poder profesional, muchos caminos. Uno cree que es ese nomás. Y después vos vas viendo y vas tejiendo un montón de cosas y decís, no, se puede ir. Obviamente te va a costar un poco más porque tenés que ir a arrancar de cero en otro lugar y te va costando y tenés que ir dando pasitos más cortos. Digamos, ese puede llegar a ser el primer golpe. Ese es el primer golpe. Le tocó quedar libre que es una de las cosas que puede pasar. Puede pasar, es un River, estamos hablando de River. De River. Juan Amador Sánchez siempre decía eso. Mis chicos, quédense tranquilos. Si son suplentes en River, en cualquier categoría, hay 5.000, 10.000 chicos por año probándose en ese puesto. Sí, uno hoy al tiempo se da cuenta que ha sido un privilegiado de tomar parte de un club con la historia de River. Entonces uno lo valora, ¿no? Pero sí, es algo complicado mantenerse. Pero bueno, no es imposible tampoco. Hay que tener condiciones y un montón de cosas más que hacen a que un jugador pueda llegar con el tiempo a mantenerse. Así que comprendiste esa situación, pasaste ese momento, ese trance y a dónde, cómo seguí vos. Claro, yo ahí me vuelvo porque yo quedé libre en marzo. Bueno, en ese momento ya séptima división, o sea, séptima o sexta división, ya el jugador, ya empieza, había jugadores que ya empezaban a apuntar un poquito más. Y bueno, en ese momento estaba Maxi López y me enseñé que compartíamos el equipo. Era mi equipo que competía vos. Y bueno, en ese momento sube Maxi López y River, no sé qué jugador compró, y de reserva, el que estaba en primera lo bajan a reserva y el que estaba en reserva, que era en ese momento Maxi López, lo bajan de vuelta a la carrera de ese año. Entonces yo prácticamente no tuve más lugar. Así que bueno, quedé libre, pero hice toda la primera temporada y me dejan libre en marzo, febrero, fin de febrero. Y bueno, yo como estaba con la gente de la Academia Ducini, me trajeron un año, ese año lo estuve acá en Villa Constitución. Ah, a la sede estaba como en la... Ah, estaba a la sede, que también me hizo muy bien. Yo ese año jugué todo el año, a los 15 años fue, jugué todo el año en la... Ducini compite en la Liga Regional del Sur, con primera división compite. Yo ese año jugué en primera todo el año. A los 15 años. A los 15 años. Y eso es importante, porque ese es otro tema de ese debate, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me sirvió. Jugar a temprana edad en la primera división, para después hacer el paso. Claro, a mí me vino muy bien, porque venía bajoneado, de quedar libre en Río, y la verdad que me vino muy bien. Y bueno, ahí volví a irme a Buenos Aires, a Banfield. Y bueno... A inferiores también. A inferiores, sí, sí, porque era chico, tenía 16 años, conocí a Banfield. Y también lo mismo, hicimos lo mismo, empezar de cero, conocer nuevos amigos, todos de la misma, a gente que extraña, a gente que no extraña, jugar, no jugar... Pero ya sin amigos de Totora. No, no, a ella sin amigos de Totora. Ahí se iba rompiendo ese primer grupo, ¿no? Sí, 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 ya me fui yo, se fue, al año siguiente se fue Christian, quedó Nico, Nico, digamos, ese que, esa elección es el que fue... No, Nico llegó, Nico llegó cuando nosotros, yo ya me estaba yendo, yo compartí un poco de tiempo. Pero, sí, Nico logró mantenerse y hoy aún se sigue manteniendo, pero por condiciones y por condiciones humanas, por valores, un montón de cosas que hacen a que el juego se pueda mantener. Pero, como te dije recién, después vino lo de Banfield, también, vi una experiencia, un club en ese momento rearmándose, con muchos problemas, no es el Banfield de hoy. Claro. En Nacional B. Yo tuve que jugar un año en Inferior, en el año Nacional B, que no es fácil jugar en Inferior Nacional B, ir a cancha de Zona Sur, San Miguel, todos esos lugares que hoy en día, Banfield ni los pizan. Claro, hoy en día en Malfi ni los pizan. Pero linda experiencia. Desde chico, la verdad que he tenido una experiencia y amigos que hoy en día que siguen jugando. Y de Banfield, a quien recordás, que han compartido los... Sí, de Banfield, de Radio Zitanich, de Surato, Mariano Barbosa, que está en River también, Marquitos Valarza, que juega también San Mariano Juan. Llegaron varios de esos jugadores. Por suerte hemos compartido con varios de esos jugadores. Qué lindo, ¿no? Y cuando empezás a repasar todo esto, que van estando por cualquier lugar, de hecho le ha pasado a todo, ¿no? Incluso, bueno, Juan, a Víctor Alarcón, también hablamos muchas veces con Víctor, la cantidad de jugadores que nos compartió en Inferiores. Bueno, en el caso de Víctor, hablamos muchas veces con él, él llega hasta Reserva. Y es otra historia que siempre no vale la pena contar, la de Víctor, porque vos lo marcaste recién. Hay muchas formas de llegar, o hay muchas formas de volver, o hay muchas formas de terminar. En el caso de Víctor, llega hasta Reserva y él decide estudiar después de Reserva. Cuando se toca quedar libre, decide empezar sus estudios, digamos que uno está a tiempo de todo, porque en el fútbol los tiempos son mucho más rápidos, ¿sí? A los 18, 19 años ya sabés si tenés la chance del primer contrato, y a esa edad estás a tiempo de empezar un estudio, pero el tema es secundario, ¿no? Sí, sí, eso sí es fundamental, eso es un negocio que uno puede ir en este momento, se confunde un poco, pero bueno, decir, bueno, yo no quiero estudiar. Pero ahí el líder es bastante exigente. Sí, River, nosotros nos exigía bastante, nosotros todos los trimestres te mandaban el libro a tu casa, realmente no puede faltar, o lógicamente, quizás tenés alguna que otra un trato especial por ser de afuera, te tratan un poco diferente, pero hay cosas que no sé, en la educación, por lo menos ahí en River, no se negocia, y bueno, obviamente que uno de eso viene de familia, pero no, no, lo que es la secundaria hoy uno lo ve desde otro punto, de ser padre y formador. Bueno, a ver, vamos a repasar un poquito, después ya vamos a hacer club por club, a ver, vamos a repasar las últimas fotos, Cristian, la del equipo, porque en ese equipo creo que está Nico, Pablo y vos, y Cristian, los cuatro, que después fueron a, de haber sido seguramente séptima, sexta, esa foto, sexta y visión, ese fue mi último año, ese fue mi último año acá. Bueno, ahí están todos, los que después fueron a River, está Cristian Colesal, Nicolás Domingo, Pablo Caballero y vos. Muchos de los chicos que hoy en día los veo en el club, bueno, soy amigo de la mayoría, y al lado mío está mi amigo Martín de la Barra, Martín, mirá, hoy, un amigo mío, un hermano, patrón, sí, y bueno, gente que está todavía en el club, Ludo Ayuro, Nachito de la Rea, que hoy en día está trabajando en el club, Renzo Micuzzi, mirá vos, 1997, 1997, esta foto, ¿el arquero quién es? El arquero fue Adrián Mujerno, ¿verdad? Ah, mirá. Y Sánchez, sí, Luciano Ovaro, Dani Razzónico, Fabio Gallina, Recuaro, Santiquia, Nachito Larrea, Carocito, que era muy chiquito, Julián Tolosa, Marcelo Pausa, Narrondo, Nico, Alcides Bernardi. Alcides Bernardi, claro. Alcides Bernardi, está muy joven, Alcides. Bueno, así que este fue el último ánimo, ahí en principio me corría. Bueno, y de Banfield, ¿hasta dónde? Y Banfield hice hasta quinta división, también, ya se dio una etapa allá, ya a medida que te va haciendo más grande, se va afinando cada vez más, se hace cada vez más complicado y bueno, también, decía que compartía equipo, me ha tocado compartir siempre equipo con jugadores que han llegado a la mayoría, se me ha hecho bastante complicado, pero... O sea, que la competencia... Sí, la competencia, la futura siempre. Tremendo, ¿no? Y además, el fútbol también contempla los gustos, los técnicos. Sí, 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 es la fortuna de tener un técnico que te guste como jugador, cuando estás por hacer el primer contrato, también depende de eso, ¿no? Depende de un montón de cosas. Depende de tener tu botita de suerte también, depende de un montón de cosas, depende de un montón de cosas, pero bueno, no me ha tocado, no me tocó, he jugado, he entrenado con primera, sí, pero bueno, es un momento que se tienen que tomar decisiones y bueno, es un momento que tocó también quedar libre. De ahí me vine a Rosario, estuve un año en Newell, y después... Ah, en Newell también jugaste... Estuve un año en la primera local, fue. En la primera local, fue en Newell, sí. Ya no tenías edades inferiores ahí. No, no, tenía edades, tenía edades cuartas todavía, sí. Ah, tenía edades cuartas, pero ese año jugué en la primera local, sí. Y bueno, ese año después, bueno, yo terminé en Newell, ya casi llegaba sin ganas, después de haber estado en tres clubes, ya prácticamente tenía, ya estaba resignado, ya estaba pensando de que bueno, hasta acá había llegado lo mío, pero bueno, surgió justo la posibilidad de hablar a Sergio Bucillo, que apareció de nuevo en mi vida, lo conocí, me llevó acá a los 12 años y volvió a aparecer a los 20 años en mi vida nuevamente, él agarra un equipo de un torneo argentino B en Catamarca, agarro de técnico Sergio. Y me llamó, me dice, vení, vení conmigo, digo, sé, ya te parece, ya no va mal, digo, vení, te vení, te quedé acá, todo empieza de cerro de vuelta, todo el mundo, todo el mundo te repetía lo mismo, siempre empezaba de cerro. Dice, ¿cómo va a empezar de cerro? Ya hace seis años que venimos. No, pero me queda tranquilo que esto recién empieza, me decía siempre lo mismo. Y bueno, dicho y hecho, me fui a Catamarca a jugar ese torneo argentino B con él, tuve la suerte de andar bien, de ahí me voy a Tucumán, me ven en ese torneo, me ven un equipo de Tucumán, al incidente voy a San Martín, y de ahí empezó un poco mi carrera en el ascenso, como te dije, no me tocó jugar en primera división, pero bueno, fui teniente en torneos moderales. Me tuve que bancar un montón de cosas, porque obviamente, económicamente, esos lugares no me convenía ir, pero bueno, en ese momento yo no tenía familia, no tenía hijos, podía prescindir de esas cosas, entonces, hoy en día, por eso yo veo chicos que si no juegan por tanta plata, no juegan, y yo digo, jugá, después pedí. Entonces, me ha tocado, me ha tocado, como suelta, arranqué ahí, en lo que es el ascenso, arranqué ahí, jugándose el torneo argentino B en Catamarca, después fui a Tucumán, después me tocó venir alumno de Villa María, el cual me fue bastante bien. Ahí fue, ¿no? Y el punto de Villa María, sí, ahí tengo un gran amigo, ya lo vamos a usar, ¿no? Ah, mirá, ¿este lo ves? El alumno de Villa María es un gigante. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, en su momento, hoy está en torno al argentino B, pero bueno, nosotros logramos el ascenso al argentino A, con un buen grupo, un buen técnico, y bueno, de ahí se empezaron a abrir un montón de opciones, de exterior, de otros equipos, y bueno, ahí un poco arrancó mi... Y en Villa María, ¿cuántos años tuviste? En Villa María un año y medio, tuve la suerte de ganar dos campeonatos, un ascenso, salir goleador, ahí un poco se me abrió el abanico de oportunidades. Es una posición la mía en la que no hay demasiados jugadores, se busca demasiado lo que el delantero de área, que hoy en día está en extinción. Entonces, si te toca andar bien, tenés muchas opciones. Y bueno, yo tuve unos buenos años en su momento y tenía muchísimas opciones. Empezaron a aparecer los puestos del exterior y bueno. ¿Y cuál de ellas? ¿Cuál fue la primera del exterior? Y yo fui la primera vez en el año 2005, después de ser campeón con Alumni Villa María en el torneo de ahí. ¿Y tu pase es pertenecido? ¿Mi pase es mío? ¿O siempre fue tuyo? No, mi pase es mío, sí. ¿Siempre fue tuyo? Tuvo la Academia de Oquíne en su momento y después ya determinada edad, que lo estudié para manejarlo yo, porque era una escuela de formación y ya yo era grande, necesitaba otras cosas, entonces lo tuve yo. Entonces me fue mucho más fácil. En el año 2005 me salió la posibilidad de ir a Portugal, fui a Portugal, me llevo un empresario de Paraguay que fue a ver varios partidos ahí de Villa María y estuve prácticamente un mes y medio casi entrando en Porto. ¿En el Porto? En el Porto, en el Porto, sí. Yo con posibilidad de tener mi pasaporte comunitario se me iba a hacer mucho más fácil. Pero bueno, obviamente que tenía que entrar así porque como extranjero es difícil entrar, porque ocupan ese cupo que eran dos nada más que tenían en ese momento, porque Porto tiene a Porto A y a Porto B. Realmente los que son de menor calibre van al Porto B y después si van a andar bien, van al Porto A. Me tocó compartir con Isandro López, con Lucho González, jugadores que yo no lo podía querer porque entrenábamos todos juntos, Víctor Bahía, el arquero, que era un emblema, Diego, el brasileño, el que juega en Atlético de Madrid. Entonces, y bueno, se me empezaron a trabar los papeles, se empezó a complicar, a complicar y bueno, fue un momento que me tuve que volver porque no tenía lugar como un cupo y no me salía el deporte comunitario y el representante no podía hacer nada, porque los papeles no me salían y se habían trabado. Y encima te agarró la mitad ya del libro de pase cerrado. Sí, libro de pase, así que bueno, ahí volví a Villamaría, así que bueno, después volví a ir más fuera, me fui en el año 2008, me fui a Armenia, también lo mismo, lo bueno es que yo nunca tuve que poner un peso para viajar, siempre la posibilidad me la viajaba. ¿Y en Armenia? En Armenia ya iba todo mucho más simple y más seguro, pero ¿qué pasó? Le damos tres jugadores, porque tuve un mismo representante y tres jugadores. Uno de esos tres jugadores ya había tenido experiencia internacional. Entonces fuimos allá a Armenia, bueno, que no le gustó demasiado alguna actitud de ese jugador y le quisieron dar un sueldo menor al que le habían prometido y nuestro representante se enojó y nos sacó. A los tres no tuvimos que ir. Sí, a Armenia. Entonces nosotros la ligamos por culpa de... Y de nuevo ahí a Villamaría, ahí ya estabas... Sí, no, ahí ya estábamos jugando no, a mediar, digamos, en lo que un personal... Sí, yo en el año 2006 ya formé en familia, que tenía un hijo, después ya nos fuimos a Mendoza, todo esto es... Todo en familia. Una actividad en Mendoza, por los últimos años en San Luis, estuve por San Juan, Córdoba, y yo recién en Córdoba, estando en Racing de Córdoba, me sale la posibilidad nuevamente de ir a Vietnam. Racing de Córdoba, Argentino A. Racing de Córdoba, Argentino A, un gran, un gran, un gordo, un suelo enorme, pero bueno, manejado los últimos años por delincuentes, entonces se hace difícil. Pero bueno, no dejaba de ser grande, la posibilidad era linda de demostrarse, y dicho y hecho, jugué un tiempo en Racing, y me salió la posibilidad a Vietnam. Así que no lo pude. A Vietnam, claro. Si era la tercera, a ver, venía. Era mi tercera, ¿Tú a Armenia fuiste con algún temor? Y sí, yo pensaba que otra vez lo mismo, siempre pasaba algo, para que no se dieran las cosas. Entonces digo, bueno, dicho y hecho, fui, digo, bueno, voy solo, porque la fuerza era para irme con mi familia. ¿El representante decía, ¿siendo el mismo? No, 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 o sea, era otro. No, yo siempre manejé con distintos intermediarios. con distintos intermediarios, super chévere. Cada uno ha sido su parte, gracias por todo, y listo. Pero bueno, justo se dio esta posibilidad de Vietnam, era para toda mi familia, porque yo no voy a ir todo con toda mi familia a arrastrarla, yo no sabía a dónde iba, no sabía con qué me iba a encontrar, entonces decidí irme solo. ¿Y a qué ciudad era? Y yo me fui primero a la ciudad de, bueno, pues estuve en Stanoa, que se llama una ciudad a 150 kilómetros de la capital de Hanoi. Pero por decirte una idea, me tocó vivir en Salta, Jujuy, una cosa así, es bien una ciudad algo chiquito, mucha pobreza, y éramos nueve, diez argentinos que estábamos en el país, y los demás chicos estaban todos en capital, pues ciudades grandes, lindas, salían a comer a todos lados, y me tocó estar en un lugar donde no, los restaurantes cerraban a las siete de la tarde, se comía a las seis, iba a entrenar a modo de turno. ¿Y vos conocías algo antes de llegar? No, no, se hicieron este club, este club, este lugar y quedaste. ¿Solo viajaste? Viajé solo. Viajé solo. Viajé solo, tuve la suerte también, que bueno, en el club donde yo voy, había dos argentinos más, eso me ayudó bastante, pero bueno, a mí el idioma me complicaba bastante, ya llegando a la zona de Asia, el castellano ya se habla muy poco, hasta por acá España, se toca España, Francia, hacer alguna conexión de avión, dentro todo lo hablan, pero bueno, ya pasa, a Malasia, por allá, y ya el castellano nada, entonces, es difícil comunicarse, lo que es el aeropuerto, me tengo que estar un rato en el aeropuerto de Malasia, y es como Totona, es enorme, enorme, tenés que hacer conexiones, y es un momento que decimos, digamos, desde Malasia, llegamos acá, yo fui a, fuiste hasta la África, de Sudáfrica, fui a Malasia, y Malasia fui a la capital de Vietnam, y la capital de Vietnam, yo tuve que llegar hasta, hasta la ciudad, ¿Y ahí en colectivo? Ahí fui en colectivo, sí. ¿Y cómo fue ahí? Y duro, también duro, yo miraba, Primera división de Vietnam, ahí fui en Primera división, sí, y duro, veía a mi alrededor, y uno piensa un montón de veces, y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué necesidad tengo de estar acá, renegando, sufriendo? Pero bueno, todo tiene, ¿Y cuántos tiempos crudiste ahí? Y bien tuve ocho meses, lo que duró un torneo, que me contrataron por un torneo. ¿Y te fue bien? Sí, me fue bien, me costó adaptarme, no fue fácil a las comidas, yo volví con cinco kilos de más. ¿Qué comían, por ejemplo? Porque no, es todo frito, y únicamente pollo y arroz, por no querer probar otra cosa. ¿Y el técnico? ¿De dónde era? El técnico vietnamita, no se podía hablar, nosotros no entendíamos. Teníamos un traductor que nos traducía del vietnamita al inglés, pero como yo tampoco sabía inglés, era lo mismo. ¿Cómo lo explicaba? Cuando una historia, Pablo, la va a ser el año pasado, lo de China, que el traductor lo mandó a jugar de cinco, y el técnico... No, no, es chistoso, si deseas ser chistoso, el técnico da la técnica y nosotros no tomamos más. El técnico da la técnica, no entendíamos nada, no tomamos más, te charlamos. ¿Y en las prácticas? En las prácticas estaba el traductor que se metía a la cancha, el traductor tenía una panza así, y se metía a la cancha y nos picaba, el trabajo se caía, con la pelota. Esto es para todo, para explicarle el trabajo a nosotros, pero cosas que no te lo olvidas más. ¿Y la gente, el club, hinchada? Y bien, y allá van todos juntos a la cancha, tienen sus hinchas, pero no es como que no le dan importancia. Ah, están mezclados. Van todos mezclados, son muy alcohólicos, el alcohol se vende mucho, prácticamente el partido casi ni lo ven, no saben ni quién juega, porque son muy alcohólicos, pero linda, linda experiencia, ahí ganás, perdés, no pasa nada, todo el mundo se va a su casa, te saludan, te sacan fotos con vos. ¿Y vivías ahí, el motel, una casa? Vivíamos en una casa que tenía el club, que está pegada al club, nosotros entrenábamos todo el día, vivíamos entrenando, porque se entrena doble turno, se come a las 11 de la mañana, se entrenamos a las 9 de la mañana, a las 8 y media de la mañana, se come a las 11, hasta las 2 y media, 3 volvían a entrenar, y a las 6 tenés la cena. Porque después ya no hay nada, se hacía de noche, aparte increíble, a las 6 y media, 7 se hacía de noche, todo cerrado, no podés caminar por la calle, porque también es una zona peligrosa, y nada, veía hasta el otro día, entrenar, y por ahí pasaba. ¿No volviste a los 8 meses? No, no, no. ¿No volviste a los 8 meses? No, no, a ver, a tu familia. No, no. ¿Ya tenías la familia? Sí, yo tenía a mi hijo, que tenía 3 años, pero eso te dirá, ¿Y ellos no fueron para allá? No, no los llevaban, no, a dónde está? Es que los llevaban, los llevaban a comer arroz, los mataban por eso, entonces más vale el esfuerzo, lo hago yo solo, y terminaste el contrato, responde, y volviste a Villa María. Terminé el contrato, y volví a Villa María, y luego volví a Villa María, en septiembre, octubre, y ya tenía todo arreglado, para irme a Ecuador, en enero, así que estuve con mi familia ahí, y en enero ya firmé en Ecuador, con experiencias distintas. ¿Qué equipo de Ecuador ahí? Liga de Puerto Viejo, venía a descender de primera división, estaba en segunda, había hecho una buena campaña. ¿Ahí con toda la familia? Ahí, no, tampoco, porque, ¿qué pasó? Hace tiempo, cuando yo vuelvo, ese tiempo, yo estuve 3 meses en Villa María, mi señora quedaba embarazada, mi señora quedaba embarazada, entonces decidí, ¿El segundo? Del segundo, en enero, cuando yo me tengo que irme, si no estaba, justo nos enteramos que estaba embarazada, así que, bueno, le digo, vamos todos juntos, no, ella se quería atender con su doctora en Villa María, con su padre, yo la llevaba allá, porque iba a estar mucho tiempo sola, también me daba miedo, entonces, bueno, otra vez sola, a Ecuador sola. Escuchen, chicos, la historia de un jugador de fútbol. Yo le expliqué, yo tenía un enemigo que ya había estado 8 meses solo, que yo no había estado con él, y se era embarazada, yo le digo, yo no voy, yo tenía contrato por un año, yo voy, pero muy probable que a mitad de año me vuelva. Eso se lo dijiste a los representantes. Se lo dije a mi, no, a mi representante no, se lo dije a mi familia. A tu familia. Porque se me va a hacer muy difícil, he estado otra vez 8 meses solo, económicamente me servía mucho, no servía mucho, pero bueno, ya empezaba a tirar mucho la familia, así que, bueno, dicho y hecho, llegó, aguanté hasta donde pude, a mitad de año, le dije, encima estaba andando bien, estaba haciendo goles, ¿en qué lugar de Ecuador? En Porto Viejo, en el Llano, cerca de la... Cerca de Manta, donde está ahora Alan, el hijo de Ecuador, a 30 kilómetros, ahí, muy cerquita. Así que, bueno, mi experiencia de Ecuador también fue de 6 meses, terminé, no pudo terminar mi contrato, me volví y bueno, y ya ahí empezó. ¿Lo entendió el club? Sí, lo entendió, lo entendió, por suerte, tenía una relación con el presidente, con el técnico, y bueno, obviamente que me decían ellos que estaba loco, pero que bueno, yo no aguantaba más, estaba, le extrañaba mucho a mi hijo, entonces, tomé la decisión, erróneo o no, hoy no me arrepiento, podía haberme quedado, sí, podría haberme ido a un club más grande, sí, a ganar más plata, también es cierto, pero bueno, uno tiene que a veces tomar decisiones, y a la larga, hoy no me arrepiento, si bien podría haber estado mejor o no, hoy no me arrepiento. Aún sabiendo que la carrera del futbolista es bastante corta, ¿no? Sí. Entonces a veces hay que, a veces uno ve que toman decisiones, te arriesgan, la cuestión humana o familia. Sí, te arriesgan y hay que poner muchas cosas en la balanza, y bueno, a veces se equivoca o no, con el tiempo, pero bueno, arrepentirme no me arrepiento. Para nada. Bien, en el medio, físicamente siempre bien, no tuviste decisiones, ¿no? No, gracias a Dios. Porque eso también son mojones que a veces, sí, te tira para atrás muchas veces, pero no, no, por suerte no, lesiones importantes no, no tuve nunca, hasta ahora no, no he tenido. Y de Ecuador volvés a Villamaría. De Ecuador volvés a Villamaría, me quedé jugando, de estar jugando en Ecuador, me quedé jugando en el torneo local de la Liga de Villamaría. ¿Y el alumno? Ese año volví a otro equipo. Ese año volví, cuando yo vuelvo a Ecuador, vuelvo a otro equipo. ¿De Villamaría? De Villamaría también. Ahí cerquita, Arroyo Cabral, un pueblito a 10 kilómetros de Villamaría. Así que yo de pasar a estar jugando en Ecuador, a nivel profesional, pasé a jugar a la Liga de Villamaría, entrenar de noche. Por una cuestión familiar. Sí, por una cuestión familiar. Entonces, también costó el cambio, no me adaptaba, pero bueno, después con el tiempo, ya a medida que me fui quedando, después al año siguiente, me sale la posibilidad de irme a Comodoro Rivadavia, que no había jugado nunca en el sur. Así que, tuve la posibilidad de irme a Comodoro, me fui seis meses a Comodoro Rivadavia, y ya está. Después de ahí, dije, bueno, no voy más a ningún lado, por lo menos profesionalmente, no voy más a ningún lado. ¿A Comodoro fuiste solo? a Comodoro volví ahí solo, también. Pero bueno, fue un huracán, viajaba mi familia. Huracán de Comodoro Rivadavia. ahí viajaba mi familia, tuve la posibilidad de llevarlos a ellos, cada tanto ahí iban, el club me daba la posibilidad de pagar el aéreo para ellos, que sigan para allá. complicado jugar en Comodoro, ¿no? Complicado. Hay que jugar, vivir, entrenar. Hay una negras, las historias increíbles. Sí, sí, ahí, ahí de rabo, el viento, y bueno, pero bueno, a mí me gustó porque no conocía, no había jugado nunca en el sur, sí había jugado en Cucho, había jugado en el norte, había jugado en el centro, me había tocado jugar, pero bueno, nunca había jugado en el sur. Entonces, quería jugar en el sur, o por lo menos iría a jugar, y bueno, se me dio esa posibilidad, y conocer lugares, Guadiloche, Neboquén, Río Negro, Río Negro, Río Argentino, iban a jugar contra esos rivales, ¿no? La primera etapa. Ir a Río Gallego, ¿qué es? Cristian estuvo ahí. Cristian estuvo allá, exactamente la mano de Sergio Busillo. Ah, mirá vos, cuando fue a Boca de Río Gallego, la última que fue de junio. Claro, el técnico de Sergio Busillo. Ah, mirá vos. Sí, bueno, ahí estuve muy cerca de jugar juntos. Estuve la posibilidad de... ¿Ahora? Hace poco. Sí, sí, yo estuve por arreglar, pero bueno, el tema fue ese, el tema de familia, a mí ya no quería saber más nada, entonces no lo supongo. ¿A dónde está Cristian ahora? Ahora Cristian en el descensorio de Belgrano. Ah, bien. Bueno, Sergio y Cristian se mantiene bien. Gran jugador, gran persona, saludos de Raúl Toledo. Hola, Raúl. Saludos grande a Raúl, sí. Bueno, vos sabés que es muy importante todo lo que está con nosotros. Hacemos una pausa y te quedás, porque yo quiero que repasemos las fotos para que digas cada foto a que hay club, hay un par de goles que también están en YouTube, estamos hablando con Gastón Moyano, y es muy bueno que contemos esta historia que esté relatando Gastón, porque hay que sembrar conciencia de que el fútbol es una maravilla, de que puede abrir muchas puertas, pero que en el medio hay que transitarlo, ¿no? No es sencillo, porque con solo 31 años tenés una experiencia mirando para atrás Gastón, y repasando la foto básicamente. Qué lindo, ¿no? Cuántas cosas pasan por la cabeza. Sí, sí, como te dije, como hablábamos al principio, me tocó irme a ver muy chiquito, y eso dio la posibilidad a que pasaran muchas cosas. ¿Clubes? ¿Tenés llevada la cuenta cuántos jugaste? Todavía no. Más de 20. Más de 20 clubes. Sí, más de 20, seguro. Es una historia que lo tiene este año jugando en unión, cumpliendo un sueño que ojalá dure, ¿no? Por vos, por tu sueño, porque además ya estás trabajando en el futbol infantil. Sí, sí. No tenés pensado el retiro todavía. No, 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 Bueno, River, ¿quién es el que está al lado? El de al lado es un amigo, Fernando Más, hijo del... El divino. Hoy en día trabajando en las inferiores de River, el cual mantengo contacto aún. un gran, gran chico. Muy buen jugador que tuvo, que no tuvo suerte. ¿Por ahí? Ahí Alianza de San Juan. Alianza de San Juan. ¿Qué diabos? Alianza de San Juan. A ver, buenos jugadores, Cristian Pino, acá a la derecha, Ah, bien, buen general. Sí, sí. El arquero Martín Ríos, que es su pataña en Ciudad de Barcelona. Con Racing también, Cristian Pino. También con Racing. Claro. Con Racing, sí. Talleres, Panora con el gol. Ah, en la foto. Mirá que viste la foto. ¿A dónde es esto? En Ecuador, creo. Ecuador. Sí, sí, Ecuador. Eso ahora hace poco, Ateneo, vecino de General Cabrera, provincia de Córdoba. Eso es Villas Cazubia, Atlético Azcazubia, Villas Cazubia, un pueblito muy chiquito al lado de Río Tercero, provincia de Córdoba. Esa es una zona que la conoces. Muy bien. Y le jugué en la zona y le jugué en todo el lado. Y ahí también afincaste la cuestión humana, familiar. Siempre un amigo y otro, a mí el hecho de haber jugado un alumni, me abrió las puertas, alumni era ser un grande en la zona, me abrió las puertas a muchos clubes de cerca. ¿Esta cancha? Eso es Huracán de Comodoro, cancha de Jorge, el clásico, ese es el clásico de Comodoro. Y 10.000, 12.000 personas. Qué guapo. Qué hermoso. Él jugaba únicamente con público local. Complicado mantener el césped así entre o a qué. Sí, bueno, no se entrena, prácticamente en las canchas principales no se no se entrena nunca. Sútenes en Huracán teníamos una cancha de césped sintético para entrenar o hacíamos fútbol en la playa. Muchas gracias. Se nos iba la pelota al agua. Chiquita la foto, ¿eh? Chiquita. ¿Qué tal? Ahí en River, vos alcanzas pelotas. Me tocó alcanzar el pelotas a él, a varios, a Adidas, en su momento cuando estaba en Cruzeiro. Sí, he visto lindas cosas. Además vivían ahí. Vivíamos ahí, sí. San Martín de... San Martín de Tucumán. De Tucumán, el histórico. El Ibrano. Estaba renaciendo ese año después de haber quedado en la lona, prácticamente, ese año barro Carlos Roelán, que fue técnico que fue lo llevó a primera división. Lo llevó a primera, Carlos Roelán. Ahí arrancó el ciclo de Carlos. Estudó A, lo hice a cañar con un amigo, Diego Jarvide, el técnico. Esto hace poco. Y esto fue en 2000... ¿Cuando Jarvide pasó de unión al Cueblo Ángel? Ahí estuviste vos con él. Al año siguiente, yo a Diego lo tuve en Esportivo a las parejas. En el año 2007 me llevó a Esportivo a las parejas. Diego. ¿En el año 2007 viniste? Ah, de Mendoza. De la escuadra argentino A me llama Diego para la escuadra argentino B acá en Esportivo a las parejas. Y ahí tuve una relación increíble con Diego, un súper profesional. Qué técnico especial. Sí, Diego muy especial. Pero es uno de los mejores toni que yo tuve en mi carrera de Diego y yo se lo dije y hoy mantengo una buena relación con él, pero uno, un técnico, muy buen técnico, muy buena persona. Un alcalde de Comodoro también. Hermano Bernardo Servíe es jugador de los gladiadores. Joder. Aquí, ¿eh? Hoy. Bueno. Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza. Bueno, jugador también, lindo club, club muy... Fútbolero, Mendoza. Fútbolero, sí. Ahí, con Independiente y Regabria. Ese año estábamos los dos equipos en el Argentino A, Independiente, reforzado, con los jugadores de Estrella, Juan Vivaldo, Leo Ramos, Grisco Priotti, Cordone, el equipo de Daniel Vila. El equipo de Daniel Vila, ese año no lo pudimos ganar un clásico. Bueno, son de festejar en Mendoza bien, pero no como en Vienganta, no va a contar. No, no. ¿Eh? Bueno, y acá con Cris, un amigo aparte de mi primo, un amigo. Fenómeno. Qué bárbaro. Esto es Banfield. Esto es Banfield. Al lado mío, Darío Zitanich, a mi izquierda, a mi derecha, un amigo también hoy en día jugando en Central y Córdoba de Santiago del Estero, jugando en Argentina en el Nacional B. y al otro apunta un amigo de San Jorge que esta semana lo volvió a ver y conocimos con un amistoso a San Jorge después de esa época. Qué bárbaro, porque le van siguiendo las trayectorias. Y bueno, yo soy bastante memorioso y tengo bastante contacto con la gente que es amiga, ¿no? Esta es la que vimos hoy, la de 97, el Club y aquí, Juventud Unida de San Luis. Ah, que ahora está en el Nacional B. No, es Estudiantes. Estudiantes. Está Aviani. Claro, está Aviani, está Chanchi Esteves, también. Bueno, es Juventud Unida de San Luis. ¿El Chanchi Esteves está en San Luis? Sí, está en el Estudiantes. Se había retirado. Sí, todos los que se retiran, vuelven. Bueno, lo aprietan un poquito en la belletera y vuelve. Y sí, bueno. Esos días de Puerto Viejo, 2010, Ecuador. Y me recuerdo, ¿no? San Luis se viene, el fútbol de San Luis. Y está, está en Virgen Mucho, en San Luis está Carlos Ahumada, que en su momento gerenció talleres de Córdoba, mexicano que está aportando muchísimo y bueno, está levantando. Claro, con 40 talleres era Carlos Ahumada. Esa cancha de Juventud, aún se unió de la salada. Mirá, chegosita. Chegosita. Sergio Ciccone, que está vestido de arquero, está disfrazado de arquero ahí. Matías Galo, mi hermano también, un amigo, al lado mío, a mi derecha. Y mi hermano, Matías, a mi izquierda, muy pequeño. Mirá, lo de Matías Galo, vos recordás cuando fue esa delegación a River, ¿no? Matías Galo, siempre digo, y una lesión importante ahí. Matías, si no hubiese sido posiblemente, hubiese llevado mucho más lejos que yo. Por esa lesión, de una prueba en River. Lo marcó, lo marcó, la lesión lo marcó, pero Matías era crack. No me lo olvido más, porque estaba filmando eso. Había ido con ustedes, acompañando a la delegación. Sí, sí, y fue, fue un viaje importante. Sí, y bueno, ahí nos mostramos nosotros, bueno, a veces nos abrió, nos abrió la puerta a mí, a Cristian, y bueno, Matías era uno de los chicos que más apuntaban. Estaba jugando muy bien, y subió la lesión a la cancha auxiliar. Sí, en el cuarto partido de River. Muy cerca de donde estaba yo filmando la lesión. Sí, siempre lo recuerdo. Y de esa lesión no se pudo recuperar más. Mirá, hoy en día y tuvo que... gran jugador. Enorme jugador de fútbol, enorme, enorme, y gran persona, amigo mío, dijimos par bien juntos. Como lo decís, desde muy chico se ven algunas actitudes, ¿no? Sí, sí. Diferente de algunos jugadores. Sí, 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 el caso de Matías, bueno, fuimos compañeros los cuatro años que yo hice en feria de acá, fuimos campeón en los cuatro años, yo los dos años séptima, los dos años séptima, campeón en los cuatro años, entonces Matías siempre fue el compañero. Mirá, mi gran socio. Mirá vos, ¿a dónde estamos acá? Eso es huracán de Comodoro, eso es huracán de Comodoro, ahí se ve la... ¿Iba de México o tenía alguna duda con Ecuador? No, huracán es toda montaña, también en Comodoro y ahí se va abajo de la ciudad, prácticamente estaba... La ciudad se come la montaña. Vos estás jugando y se ve, posiblemente se va la pelota lejos y baje un... un plazo de cerro, la pelota. Una locura. Eso es en el chato en el Kempe hoy, un partido Racing de Córdoba, instituto, un amistoso, yo estuve ahí en el costadito, mirá, mirá, qué lindo, River, se vuelve a la pelota. Es el dueño, ¿no? Cómo volaba la cabeza ahí. Sí, no, River, no, soy de Boca, soy de Boca, pero no fanático, soy de Boca, pero no fanático. No te cuento hoy, ¿a mí? No, no, en ese momento uno no se da cuenta de la dimensión, hoy sí, hoy uno se da cuenta de lo que es, eso es San Luis también, Juventud y San Luis, eso es en Ecuador, linda cancha, mucho calor, ¿no? Eso es Vietnam. Vietnam, Vietnam, ahí donde los jugadores festejaban, ganaban o perdían. Sí, no era profesional, pero, ¿perdían del fútbol? Sí, sí, porque ellos, ahí viven con dos pesos, vivían, lo que ganaban, lo gastaban el mismo día, en Jod, es así, pero y el técnico estaba 25 días sin plata, los jugadores locales, sí, si te pedían prestado todos los días. ¿Y qué tomaban? Porque me contaban una experiencia que perdían, venían el albón de una ciudad a otra y venían tomando. Sí, venían tomando, sí, venían tomando. ¿Qué tomaban? Y cerveza, tomaban mucha cerveza. Cerveza. Tomaban mucha cerveza. Ajá. Mucha cerveza. Sí, y juegan a las cartas y sí, les estaban de control. Ahí no te quedó un amigo, ¿no? ¿Algún amigo de ahí? No, la misa no. No, no, aparte por el idioma, no. en la casa de ténis, obviamente. ¿Allá o no? No, en el piso. ¿En el piso? En el piso y las zapatillas quedan afuera, se hacen entrar de casa. ¿De las zapatillas afuera de la casa? Para no traer cosas de afuera, adentro, pero es cuestión de espiritualidad, no sé. Pero y te tocaba, qué va. Sí, sí, comíamos. ¿Qué comíamos? Cuando volvíamos, no teníamos que cocinar nosotros porque no comíamos nada. No comíamos. Y no comíamos, no sabíamos que comíamos, entonces por ahí no gracia, y por ahí no gracia, se enojan también, veo que se enojan, te levanta la voz, cuando le decís que no, te levanta la voz, pero bueno. Pero artes marciales no, ahí. No, no porque uno no trataba, eso fue una de las cosas que nos hicieron apenas llegamos, no se meten con nadie, traten de discutir, de no pelear, porque hay gente con otro pensamiento, que se ha criado de otra forma, con una guerra, y no tiene ningún problema en meterte un palazo por la cabeza. Qué fuerte que es, lo que es en lo cultural, más allá de los detalles estamos contando, estamos hablando de Vietnam, ¿no? No, no, sí, sí, pasó, pasó. Qué bárbaro. Pasó una desgracia el año siguiente que yo me vengo, uno de los chicos que yo conocí, falleció ahí en el centro de Vietnam, lo encontraron muerto, nunca se supo por qué, pero es así, uno se tiene que tratar de cuando va a sus lugares comportarse medianamente bien, porque... ¿Y quién te había contado, quién te contaba esos detalles? Porque los argentinos estaban ahí. Apenas llegaste empezaron al papal con todo eso, si no, acá no llega información, no llega nada, cuando llegaste empiezan a poner tanto de todo. Bueno, seguimos haciendo la recorrida allá en la parte final con Gastón, a ver, Ecuador también, Sí, sí, es bastante pesado. Eso es en Mendoza, en el estado de Mendoza, con mi hijo recién nacido más. Qué lindo, ¿qué edad tienen tus hijos? Mi hijo tiene ocho y cuatro años, ocho Benjamín y cuatro Felipe, sin tenerlo dentro de un poquito. 95, aquí Roberto Charesto, Pichón Benítez, Cabrera, Osvaldo Biancardi, y ahí está también Pablo, Julián Tolosa, Nacho Larrea, y prácticamente lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, seguía Matías, Pablo Nicolás, Roberto Charesto, el cual, un agradecido también, aprendimos mucho con él, el Pichón, Osvaldo, tipo Callado, pero que se aprendía muchísimo. He tenido, un día en ese momento he tenido muy buenos formadores, hemos tenido la suerte de coincidir con buena gente. ¿Y tuviste el día que vino Maradona y entre el día de la fila larga de Chico? Estábamos nosotros, Estábamos. Partido inolvidable. Se recuerdo, ¿no? Sí, 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 para nosotros, pero, como te digo, por ahí ustedes eran más grandes. Tenían noción de lo que estaba pasando en el momento, nosotros no. Hoy a la distancia uno se da cuenta de lo que pasaba tarde. Qué pedazo de día. Sí, sí, histórico, histórico para la región, no solo para Totora. Bueno, vos que viajaste la figura de Maradona, hoy por allí lo de Messi, por el tema de los medios de comunicación, que han crecido muchísimo en las redes sociales, por así las nuevas generaciones, hoy se repercute más, pero estábamos hablando de que Maradona tenía una penetración mundial sobre el día y sin el auge de los medios de internet, de lo que sería hoy. Sí, no, fue nuestra puerta. Estoy hablando de alguien como yo que era así, chiquito. Pero hoy era Sabienani, seguramente los Maradona. fue la primera. Cuando yo fui a Benalla, ya Messi, ya estaba empezando a ser Messi, entonces ya era Messi, Maradona. Entonces, se hace mucho más fácil, pero sí, la dimensión de Maradona a nivel mundial. Y lo tuvimos aquí, en Totoro. con amigos también. Gracias a Juan Amador. Gracias a Juan, sí. Que hoy también, mirá el destino, te toca volver, cumplir el sueño y con otro que lo está cumpliendo. ¿no? Que es Juan Amador, que lindo, que momento debe estar viviendo, ¿no? Sí, y en particular, para él, para mí, bueno, cada uno obviamente lo vivirá a su manera, pero sí, es especial, estamos en un lugar donde soñamos, estamos donde queremos estar. Sí. Uno por ahí no puede estar donde quiere, sino donde se toca o donde, o donde le conviene. Hoy uno está, yo quiero estar acá por decisión propia, entonces él también, y lo vive de una forma especial, porque yo no voy a descubrir nada diciendo quién es Juan Amador Sánchez, un emblema de la ciudad y tenerlo con nosotros todos los días, yo tengo la posibilidad de compartir muchas más horas porque lo tengo también en el fútbol infantil y la verdad es que uno trata de aprender todo lo que puede en el momento que está con él lo máximo posible. Bueno, en un proyecto que está iniciándose también, ¿no? Sí, sí. Ojalá. Con muchas tuercas para juntar. Sí, es un cambio grande, es un cambio grande que hubo en el club con gente que está apoyando a este proyecto muy seria, muy responsable, a cual también agradezco hoy en día la seriedad que tiene este proyecto. Entonces, ojalá, ojalá tenga, con el tiempo se pueda sostener. No va a ser fácil, pero es un proyecto, una idea linda, ojalá que se pueda mantener por varios años para darle un salto de calidad al club que lo tenía antes y que por momentos se perdió y también a la ciudad. Exactamente. Y en el medio, jugar en primera, con los riesgos que eso acarrea. Sí. A veces, uno acá trata de marcar siempre ese tema de que un resultado en primera no tape, no colapse, no obstaculice el proyecto de inferiores, que es lo más importante que tiene que hacer un club, porque en primera la pelota pega en el palo, a veces entra, a veces no entra y no define nada. Inferiores sí define el futuro de un club. Sí, sí, sí. Un campeonato no define nada. Vivimos en una sociedad muy resultadista, muy... están en una locura constante con los chicos y, bueno, tratamos de un poco de poner un paño frío, de poner primero la enseñanza, de que aprenda el chico, de que se respete y, bueno, no es fácil. Y de incluir, que tampoco es fácil, ahí en Unión no se le ha dejado de lado a nadie. Tenemos, por suerte, muchísimos chicos. Obviamente, que uno que otro se pone una cuestión de calidad, está por encima del otro, pero nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Se trabaja muy bien desde hace un par de años que se ven trabajando muy bien. Mauri Castelani, Nano Castelani, Fabri Chabón, Gastón Reyes, están haciendo un trabajo espectacular. Así que nosotros nos venimos a sumar a eso, a agregarle lo que nosotros creemos y lo que nosotros podemos sumarle a la calidad de ese chico. Bueno, y en primera barrancas el domingo, ¿no? ¿Cómo realizas el fútbol de la liga de primera, con tantos equipos donde jugaste? ¿Cómo ves el nivel? Lo veo bien, lo veo bien. Creía que iba a ser más bajo el nivel, me encontré con un buen nivel. Un buen campeonato. Un buen campeonato, me encontré con un buen campeonato, con equipos que, todo todo, intentan jugar. Pero bueno, nosotros, Armando no, nosotros sabiendo de que Unión tiene muy buenos jugadores, una base de jugadores que hoy en día podrían ser figuras de cualquier equipo de la liga o también de la zona y sin embargo por ahí deciden estar acá. Entonces, tratamos todos los días de trabajar para empezar a hacernos fuerte como grupo, como equipo, tratar de que Juan pueda poner su impronta y nosotros, y de ahí que esto se encamine para no parar más. Estamos trabajando día a día, trabajamos mucho, así que estamos a la expectativa. Tenemos un partido importante el domingo con el equipo que viene puntero, pero bueno, nosotros sabemos que defendemos la capiseta del equipo más grande de la liga, así que seguramente que ellos también deben estar pensando en lo que vamos a hacer nosotros. Bien, ¿está bien? ¿Te has recuperado? ¿Has tenido un problema en Andino? Sí, sí, no, uno no se recupera nunca, trata de convivir con los dolores continuamente, pero no me impide jugar en absoluto. Gastón, te agradezco. Este rato, los goles que vimos, ¿de qué equipos eran las imágenes que compartimos? A ver, vamos a terminar con esto, así nos queda bien claro cada una de las imágenes que vimos y el agradecimiento a Gastón que hemos pasado un gran rato y que sirva porque en el fondo queda este mensaje, Gastón, ¿no? El mensaje a los chicos que van a empezar el fútbol llena de sueños a las personas, básicamente a los familiares, a los padres que son los que a veces tienen que ponerle pie en el acelerador, ¿no? En el freno. Sí, es una carrera muy complicada, pero bueno, no es imposible, obviamente, uno de los transitos tampoco hay que dramatizar, pero sí es difícil, hay gente que te quiere hacer bien, hay gente que no te quiere hacer bien, no es fácil distinguir en su momento, pero bueno, hay que rodearse en lo posible de gente que entienda y en lo posible de buena gente, que eso no es fácil, pero nosotros estamos en condiciones de acá apoyar y a todo aquel chico que tenga condiciones y que obviamente que desee poder jugar que no es fácil. Y a veces lo que decía que los padres que lo dejan tranquilo a los chicos. Sí, por eso es lo que hablamos recién, vivimos en una sociedad muy convulsionada, hoy en día un chico de 16 años vale muchísima plata a nivel mundial y eso por ahí marea un poco. Entonces, no es fácil convivir con eso, hay que estar tranquilo, bajar un cambio, sé que no es fácil, pero bueno, uno por ahí que lo vivió tiene la posibilidad de explicárselo y fundamentárselo. Bien, ¿qué estamos viendo aquí, Gastón? Esto es la Liga Beca Armarella, equipo de Jorge Núñez de Ocaya, un pueblito también muy chiquito, cerca de La Borde, Pascana, Montemay, de la Nona, es una fuerza. Pacunto Carranza también te manda un saludo, y seguramente mucha gente, muchos chicos conocieron, terminaron de conocer tu trayectoria, terminaron de conocerte, te fuiste muy chico, para algunas generaciones no te habían podido conocer, hoy tienen la posibilidad de verte en unión con esa camiseta que desde muy chico te pusiste y aprendiste a caminar en este mundo del trayectoria. Gastón, muchas gracias y mucha suerte. Agradecerte a vos, a Cristian, a toda la gente que hay, que bueno, hace muchísimos años ya que nos conocemos y siempre han tenido la mejor onda conmigo, tanto conmigo como con los chicos que hemos tenido la posibilidad de salir de acá, así que les agradezco y para mí es un placer venir siempre acá a charlar con ustedes. Suerte, Gastón. Gracias. Muchas gracias.